Si quieres disfrutar el poder del sabor, disfrutarás en un solo lugar, Power Chicken, Power Chicken, Power Chicken, Power Chicken, Power Chicken, el poder del sabor en un solo lugar para disfrutar, Power Chicken. A todos les gusta, a todos les encanta el poder del sabor, Power Chicken, Power Chicken.